Llamame como quiera, yo prefiero Robin Hood Vamos a robarle a los ricos para dárselo a la ju Solo somos los que suenan bien sin usar autotune Y usted más es más carao que personaje Cubidú, escubidú, escubidú Sin cuco no existe la luz No queríamos nada de nada, solo comida y salud No somos buenos ni malos, hijos de Dios Y Belzebú sin ser culpables nos culparon Como hicieron con Jesús No todo bonito, tengo amigos dentro Por ven de perico, causante delito Sin mentira y filtro, todos a pala y pico Cansados del circo, siguen escribiendo El desahogo desde la cárcel como vico Yo no lloro, si caigo me levanto del lodo No queríamos nada y vamos a quedarnos con todo No nos equivoques, no estamos hablando de oro Las vainas más bonitas se guardan como tesoro No van a saber de lo que le hablo Vamos a saber por viejo el diablo No muiré mi dentadura si naciste en un establo Yo no quiero dinero para gastarlo Siempre he querido dinero para no necesitarlo